Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal. El día de hoy nos vamos a ir a Cárdenas, ya tenemos mucho que no vamos desde que estaba embarazada de mi baby Gia. Vamos a agarrar camino para allá. Vamos a ir a que Gia conozca ya las tierras de su padre, así que estoy bien emocionada porque no sé, a ver cómo, bueno, estoy como si dice nerviosa a ver cómo me va porque allá está haciendo mucho calor y esta Gia es bien como piqui con el calor, así que a ver cómo me va. Así que sí muchachos, vamos a agarrar camino, ahorita cuando ya llegue allá les voy grabando. Ella viene bien dormida, miren. Ay, sí se ve, ahí está, miren, viene bien dormida mi bebé. Pero sí, vamos a ir allá a Cárdenas con la familia de Adrián y a ver cómo nos va en este mini trip. Bueno, pues aquí ya me maquillé, ya me transformé. Miren, so far so good. Gia no me ha dado lata. Miren, aquí viene viendo Coco Melon. Gia, tío, hola corta. Miren, así que gracias a Dios, no he batallado hasta ahorita, no se ha desesperado mi bebé. Ya menos llegamos, falta como media hora para llegar a Cárdenas. Thank God I need a beer right now. Una cerveza bien fría, por favor. Miren, aquí, este, mis suegros ya acabaron su casa nueva. Me gustaría enseñárselas cómo quedó. Quedó muy, muy suave, literal. Ellos la hicieron, ellos, ellos, mi suegro, la hizo. Está muy bonita, les quedó muy bonita su casa, miren. Y luego la Gia nomás se le queda viendo todo, miren. Ya está toda chapeteada, mi amor, ya está toda chapetada. Miren qué bonito le quedó la casa a mis suegros. Está muy suave. Esta es la casa nueva, la que les decía la otra vez. Pero no nos podemos quedar aquí porque todavía no hay luz. Así que vamos a quedar en la casa viejita. Y allá vamos a poner un aire y un colchón y allá nos vamos a acomodar por mientras porque pues así son las cosas cuando viene uno para acá. Gia, ¿dónde andas? Está muy, muy bonita. A ver, ahorita que llegue mi suegra para decirle que está muy bonito su casa. Ahorita se las enseño de afuera para que vean la entrada cómo les quedó muy bonito también. ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Nomás entra y viborea todo. Gia, gata. Vámonos pues, vente. Ahí va, ¿puedes? ¿Eh? Ah, y este es el mío. ¿Este lo vamos a dejar acá? ¿Este lo vamos a dejar acá lại? Sí절itas. Es otro amigo que ha đến con chines. Elektric, Alex, él es el primo de Adria. Yo creo que está qui polished de Adria. Está noche viendo el Mar nubl 7. Y pues estamos aquí en un antro bien chido que se llama la Cantina La 3. La Cantina La 3. Oncha muy honk, honk. Estamos aquí la restaurante. ¡Oh, saludos, saludos! Es el cumpleaños de Judith, es la semana que viene, pero es tu cumpleaños. Happy birthday, thank you with you. La barra haciendo a las doce y Adrián pidió toda esta cubeta. Y Yoni ya pidió su drink y ya no queremos tomar. Y bueno, nos vamos a tener que tomar todo porque el Instagram ya está cerrado. ¿Ya deja el celular? YouTube ya ha tenido toda la chichis noche con el celular. No te vamos a tomar la chichis. Chichis para la banda. Ahora ya no quiero esto, esto no va con mi phone, ¿ok? Ay, esto está mal. Hola, Gabriel. El dijo que nos iba a comprar una flor, pero que se fue el señor de las flores. Pero, ¿qué creen? Aquí está atrás de los hombros. Ahí viene de los hombros. A ver, ¿cuánto le sale el chichis que sigue? Venga, primo. Mira. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver... A ver. Precioso. Oye, es que le ayudó al primo, ¿verdad? Para que no se deudara. Salud por las flores. ¿Quieres una? ¿Quieres una flor? No, yo no. Una flor para otra flor. Que si quiere una flor para ganarle una flor también a él. ¿Ah, yo a él? No la pasas. No me deja, él se enoja. ¿Cuánto viene a tirar? Si no, le compro una flor a... Ah, gracias. Mira, para el primo. A ver... Para la princesa. ¿Quién le ha regalado flores? ¿Quién te ha regalado flores a Adrián? Sí, bueno. Yo sí te regalé flores. Vamos a ponerla aquí. Ah, bien bonita. Así las ponen las buchonas, Alex. Dile que así las ponen las buchonas. Aquí, mira. En el hielo. Aunque nomás son dos florecitas, ¿verdad? No, pero está bonita. Tres florecitas, no nos van a humillar. Mira, mira, el defecto. Ay, mira qué bonito. Ahí está, ya bonita. Ay, me va a liarse aquí. ¿Que no tú eres alérgica? No. No, no. No, ya, mi verdad. Espérate, no. No, ya, ya. No, no, ya, no. No, no, va a ser el corazón, ¿verdad? Va a ser el corazón, ahí. A ver, ahí está, miren, para que aprendan a hacer un corazón. Ay. Y las dos palomitas besándose para que vayamos. ¿Le pongan las dos palomitas? Ajá. A ver, pero vamos a grabarlo, a ver cómo lo hace para que vean las muchachitas. La palomita me la quiero roja. No te creas, no, así menos, así menos. A ver, a ver. ¡Anda, Dios mío! Parece que traes impresora. Sí, traigo en pulmón. Sí, también. No se pongan nerviosos. No pasa nada. ¿Eh? No se apagaron la luz. No, y sin luz, para que vean. No pasa nada. No pasa nada. Otro, otro. Que haya roberto, ¿eh? Ya acabó. ¡Guau! Muy bonitos, ¿eh? Muy bonitos. Aquí hay Uber y... ¿Horchata, menor o limón? ¿Nos van a traer un plato de carne? ¿Qué tal? Ya sabe y salchicha y de todo. Uber Eats. ¿Estás esperando mi Uber? Uber. ¿Eh? ¿Adrián quiere que pida horchata porque a él le gusta la horchata? No, 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 por más. Adrián, ¿por qué no dices, oye, pídeme una horchata? Y luego ya te va a pedir una horchata. ¿Mira este? ¿Hablando por mí? No, ya le conviene. A Grissi, a Grissi le quiere una horchata. Hola, ¿ahí está el Uber Eats? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué perros, qué perros. Yo aquí ya me cabré la mitad del burrito. No, me ayudito, anda slow. No, andas lenta. Yo ya voy para la segunda mitad, miren. El Uber Eats, 100% recomendado. No sé, ¿cómo se llama el Uber Eats aquí? ¿Servicio a domicilio? Muy, muy. Servicio a domicilio. Porque allá en el logabacha de al lado es Uber Eats, ¿verdad? Pero aquí es servicio a domicilio. Oh my God, me salió bien. 100% recomendado. ¿Cómo se llama? Poncho Tacos. Poncho Tacos. Muy good. Ay, ay. Aquí está el gato comiéndose los winnys que nos están queriendo. Aquí vinimos a dar la vuelta a la plaza. Se ven que está aquí en mi casa. La plaza es. Aquí anda conmigo. No, no, no. No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Vamos a seguir avanzando con mucho gusto para ustedes, gente bonita que nos apoya. Vamos señor Alamo, también viejito pero muy bonito, se llaman la cervecita. Se la vamos a seguir al ritmo de cumple para la gente. Hey guys, pues estamos aquí en la placita de Barranco. Es un pueblito al lado de Cárdenas. Hay quinceañera y creo que la gente siempre se viene aquí a la party. Estamos dando vueltas pero no nos queremos bajar. Nos sentimos raros, ¿verdad, Adrián? Sí. Así que no sé, a ver ahorita si nos convence el ambiente. Pero por mientras vamos a dar medio vueltas aquí. A ver qué shit. ¡Para la noche! Ella es mi primo. ¡Qué bonito! Que bonito es un sonido del primo. Iren esa rueda. ¡Bra, bra, bra, bra! ¿Ustedes traen su propia fiesta o qué pedo? Digo, para irnos todos. Iren esa rueda para allá. Iren esa rueda para allá. Iren esa rueda para el otro lado. Miren esa rueda, miren esa rueda, miren esa rueda Dice, todos en un pie, todos en un pie, todos en un pie A cambiarte el pie, a cambiarte el pie A cambiarte el pie, a cambiarte el pie Muevan la cintura, vuelvan la cintura, muevan la cintura. Dicen aplaudiendo todos. Aplaudiendo todos. Aplaudiendo todos. Aplaudiendo todos. Saquen el pañuelo, saquen el pañuelo. Saquen el pañuelo, saquen el pañuelo. Todo el mundo abajo, todo el mundo abajo. ¡Suscríbete! 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 ¡A la tres! ¡A la una! ¡A la dos! ¡El aplauso para la ganadora! ¡Suscríbete! 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 Ya estoy tomando aquí agüitas porque esta muy cabron el calor y de repente quiere como que chispear y no se anima al cielo mire y lo bueno es que no me iba a traer las botas literal, cuando ya estábamos en la truca te dije, oye, te traigo las botas que si hay carreras o algo y Adrián me dijo sí, puestráítelas, nunca sabes y las eché y ándale que ya llegando nos dimos cuenta que habían carreras si no me hubiera tenido que venir en Guaraj así que sean prevenidas ¿así se siente? prevenidas a ver vamos a ver a quién le vas a ir tú Adrián a ver si tenemos la suerte ¿sin saber? ya lo vi que pasó ah bueno Adrián le va a ir al otro y pues yo también ya lo fuimos al caballo del otro lado nada más que dimos blanco natural así que a ver a ver si ganamos ¿quién viene? ¡víjale! 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 se me hace que ganamos ¿víjale mi perro? que nos agarró la lluvia aquí miren ya la gente se fue todavía no está tan fuerte pero y ahora no voy a salir corriendo ¿verdad? él es un primo de Adrián pero no sé si se mueve la gente me muevo ¡qué rico! ¡qué rico! se viene la lluvia miren en la carrera ¡pues aquí ya nos levantamos! miren a la Gia miren mami bebe y a nosotros nos vale madre, pero aquí ellos necesitan su lluvia para pues para sus tierras y se tiene que regar el ¿cómo se dice? el pasto, algo así no estoy tan enterada en eso, pero solo sé que necesitan su lluvia y pues sí, miren, aquí estoy paseando la Gia, mira esta es la casa de mi suegra, miren ellos ya acabaron aquí su casa está muy bonita la entrada está chispeando ahorita, pero no pasa nada, ¿verdad Gia? hoy es nuestro último día y nos vamos a ir a meter a ahora aquí renté una casita con una alberca invitamos aquí a amigos y todo el show pues para tener un little cookout y acá, miren, esta parte de acá mi suegra puso árboles ay, qué bonitos mira Gia, mire cómo se le quedan viendo los árboles ¿estás viendo los árboles? y pues sí, es nuestro último día este ya mañana agarramos camino para el paso está muy cabrón el calor aquí pero bueno, ahí la llevamos y pues sí, muchachos ahí nos vemos más tarde ya listadas porque ahorita andamos muy fodongas vaya nos hizo lo de la alberca porque nos cayó la lluvia miren así que aquí limpiaron en la bodega a mis suegros como está quedando ahí mira ay se quedaron derrotas almuellas y papas ya ya listaron todo en una bodega que hizo mi suegra cortes gracias 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 por ver el video.